Un saludo grande para toda la gente de Basta Sports de Shane Melo a toda la gente, toda la raza a todos los latinos, Gracias por el aguante parte Brayan Castaño. Gracias. Gracias. Un saludo grande para toda la gente de basta sports de Shane Melo a toda la gente, toda la raza at��라고 latinos gracias por el aguante parte righteous Castaño. La verdad que fue un placer que Canelo me llame y me diga, hey cabrón, tú ganaste. Para mí es muy importante porque ahí me di cuenta que mucha gente dio la pelea y me vio ganar. Entonces creo que eso me ayudó mucho a tener un equipo emocional. Hice un papá que me dio la pelea. Me dio muchas veces. Yo me dijo que tantas personas solucionan, su Fight. Y dicen que la gente que quiere ganar. Así que estoy muy agradecido por la gente que está 이러jando. Y espero que continúe en este partido . ¿Crees que Canelo Alvarez quiere luchar este año? ¿Crees que Canelo? No, no. Es muy... Bigger. Muy bigger. Muy bigger. No, no, no. Bueno, para nuestro querido boxeo, Manny Pacquiao, que va a luchar el próximo año. Entonces, ¿qué dices de los cambios del oponente? En lugar de que se pierda, es Ugas. Creo que fue bueno. Fue bueno porque Ugas es un par en Ugas. Creo que van a ser una gran pelea. Y creo que, más allá de las elecciones, esto que pasa, es un otro momento para adornar la pelea de fondo. Creo que va a ser una buena. Es un gran pelea. Es un gran pelea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Para tus amigos europeos, ¿canelo mencionar tu Facebook y Twitter para que te sigas? ¿Cómo te sigas? Oh, es Brian Castano. Brian Castano. Brian Castano. Muy grande. ¿Para eso? Brian Castano. ¿Para eso? Twitter, no. No me refiero. Entonces, seguimos en Twitter. Y el último. Brian Boxing. ¿Para eso? Ok. Un saludo grande para toda la gente de Basta Sport, de J Melo. A toda la gente, toda la raza, a todos los latinos. Gracias por el aguante. Aparte de Brian Castano. Gracias. Gracias. Un saludo grande para toda la gente de Basta Sport, de J Melo. A toda la gente, toda la raza, a todos los latinos. Gracias por el aguante. Aparte de Brian Castano. Gracias. Gracias. Basta Sport, J Melo. Basta Sport, J Melo. Basta Sport, J Melo. Basta Sport, J Melo. J. Mello, eso es lo que sigo, Buster Sports J. Mello. Gracias por ver el video.